El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes para aumentar la conciencia sobre la enfermedad y promover la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de la diabetes. Este día tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre los riesgos asociados con esta condición crónica, que afecta a millones de personas en todo el mundo. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de azúcar en la sangre son demasiado altos debido a una deficiencia en la producción de insulina o a la incapacidad del cuerpo para utilizarla correctamente. Existen dos tipos principales, la diabetes tipo 1, que generalmente se desarrolla en la infancia o juventud y requiere insulina de por vida, y la diabetes tipo 2, más común que está relacionada con el estilo de vida y la alimentación. A nivel global, la diabetes tipo 2 ha alcanzado proporciones alarmantes, siendo en gran parte prevenible a través de cambios en los hábitos alimenticios, la actividad física regular y el control del peso. Según datos de la OMS, más de 400 millones de personas viven con diabetes en el mundo y se estima que la cifra podría aumentar significativamente en las próximas décadas debido a la creciente prevalencia de factores de riesgo como la obesidad y el sedentarismo. El Día Mundial de la Diabetes tiene como tema central para 2024-2026 diabetes y bienestar. Se trata de que las personas con diabetes puedan disfrutar de una vida mejor, con un acceso adecuado a la atención sanitaria que les permite tener una buena calidad de vida. En México, la diabetes es una de las principales causas de muerte y discapacidad. Según la Secretaría de Salud, más de 12 millones de personas padecen diabetes en el país y cada año las complicaciones relacionadas con la enfermedad causan miles de muertes, muchas de ellas prevenibles. Es por esto que las autoridades sanitarias, así como diversas organizaciones civiles, realizan actividades educativas y jornadas de salud para sensibilizar a la población sobre la importancia del autocuidado y la detección temprana. La diabetes es una enfermedad que requiere un enfoque integral en su manejo, incluyendo cambios en la alimentación, el ejercicio, la medicación y el apoyo psicológico. El Día Mundial de la Diabetes es un recordatorio de la importancia de actuar a tiempo para evitar complicaciones graves como insuficiencia renal, pérdida de la visión, amputaciones y enfermedades cardíacas. Este 14 de noviembre, diversas instituciones de salud, organizaciones y asociaciones de pacientes alrededor del mundo llevarán a cabo actividades como conferencias, campañas de detección y charlas educativas para fomentar una mayor conciencia sobre cómo prevenir y tratar la diabetes, promoviendo una vida más saludable para todos. Es fundamental que las personas se informen sobre los riesgos de la diabetes y tomen medidas preventivas para reducir su probabilidad de desarrollar la enfermedad, detectar la diabetes de forma temprana y seguir el tratamiento adecuado puede mejorar significativamente la calidad de vida y reducir los riesgos de complicaciones a largo plazo. Gracias por ver el video.